Bueno, señores, un rayo de sol ha entrado en nuestro plató, porque casi siempre tenemos muchos hombres aquí en el plató, y en este caso ha venido una mujer guapísima, muy querida, y que a través de Twitter he demostrado que, hija, tienes aquí muchísimo fan en Canarias, Chenoa, bienvenida. Menos mal, muchas gracias. Gracias por acompañarnos y estar aquí con nosotros. A vosotros por invitarme, estoy encantada. Me decías antes, qué relajada, y le digo, ¿qué quieres? De isleño a isleña, o sea, estás así. Exactamente, exactamente. Somos así. Ya, pero como todos tenemos esa historia de que los artistas, sobre todo ustedes, están todo el día, pues como una moto. Eso sí es verdad, pero cada lugar da su esencia. Hay unos lugares que son como más activos, y es decir que las islas, yo cuando voy a Mallorca, por ejemplo, que soy de ahí, me tengo que calmar, porque la onda es... Claro, vienes de la ciudad. ...de disfrutar todo un poquito, saborear, y aquí manejáis ese código y digo, ya, 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 lo voy pillando. Lo vas pillando. Entonces ya has pillado el por qué a veces nos llevan por ahí en la península aplatanado. Ay, bueno, no lo había oído, no tenía ni idea, ¿sí? Pues a mí cuando estudiaba en Madrid se ve bien el aplatanado porque somos más lentos, nos tomamos las cosas con más tranquilidad. Yo creo que no sea por lentitud, sino por disfrute, porque tenéis más un chip de capacidad de poder degustar. Y eso no lo tiene todo el mundo, así que me parece más una virtud, pero vale. Bueno, otra dirección es el trabajo, el último trabajo de Echenoa, del que estás disfrutando muchísimo, porque además de eso, ya, miren ustedes, van por el tercer single, que es el que nos estás presentando en el día de hoy que estamos escuchando. Positivo, muy positivo. Y aparte tiene una cosa estupenda, esta canción está hecha en el 2007 y tiene el número mágico de haber estado guardada siete años, que es un número muy mágico. Así es. Y aparece siete años después. Es de la cosecha de Todo irá bien, que es otra canción positiva, viene de ahí. Y de repente, no sé por qué no entraba. Y yo cuando terminé otra dirección, le decía a Alfonso, que fue productor de esta canción, que dije, es que hoy sale el sol, tiene que venir aquí, es que entra perfectamente. Le agarró Juan de Dios, productor de Amaral y gallego divino, maravilloso, que adoramos, y le pegó un giro y salió canción de sol, canción de positivismo. Bueno, a mí me gustaría, yo es la segunda, creo, te he presentado en un escenario en dos ocasiones, pero entrevistarte, te entrevisté una vez sola, cuando yo también arrancaba en eso de la tele, y hemos registrado en el archivo, nuestra compañera de archivo de televisión. Bueno, si tú te ríes, imagínate yo la pinta que tengo. No seas malo, no seas malo, que hemos mejorado mucho. Bueno, vamos a verlo primero, miren ustedes, Azo, si tenía yo unos brazos espectaculares. Vean. A ver. La espalda totalmente descubierta, en la parte de atrás del disco. A mi lado femenino. Va muy sexy, total. Sí, no, yo creo que la espalda es muy sensual, y siempre uno piensa que el que te vean, a veces, no, yo creo que la espalda es más sensual que nada. Sí, mucho, mucho, mucho. El truco está en intentar siempre cada día poner la ilusión a todo, a todo, y pensar que estás trabajando algo precioso, que estás haciendo algo que te gusta, que era lo que estábamos hablándose un ratito tú y yo, y que cuando lo consigues tienes que levantarte por la mañana y decir, cuidado, no te acostumbres, esto te ha costado, esto tienes que valorarlo. Pues fíjate lo que es la vida, estábamos hablando de lo mismo. Sí. O sea, me impacta, ¿sabes qué pasa? Que mucha gente me dice, te pasamos las preguntas que te vamos a hacer, yo decía, no me paséis nada, a mí preguntadme lo que os dé la gana. O sea, yo siempre, generalmente, trabajo mucho con la verdad, y es muy complicada manejarla, ¿sabes? Porque a veces sin querer puedes irte de un discurso que puede herir, pero yo soy muy de opinión y generalmente varío poco en eso de ser agradecido. Pues se ha notado, se ha notado el que no has cambiado de discurso. Me ha hecho gracia verlo y decir, que le digo lo mismo, Dios mío, que bien. Sí, pero han pasado muchos años y quizás en tu música, en tu historia, en tu vida en general, se ha notado. Sí. Y se nota. Hombre, tiene que notarse, ¿no? Pasar por la vida sin aprender, al menos un poquito, yo creo que sería muy poco nutritivo. Vamos a hablar de nutrición, pero sí es poco nutritivo. No, yo estoy muy contenta porque ha pasado el tiempo y mi evolución está en la música y sigo pensando que hay que ser persona antes que artista. Eso no, fíjate que es una cosa que no ha variado en mí. Estoy muy atenta y cada vez más cercana. Menos a la defensiva, ¿eh? Cuando tú me entrevistaste ahí, yo creo que tenía... Es que estaba apabullada, no sabía dónde me venían las cosas. Salías de un programa de Operación Triunfo, que además fue cuando lo hacía esta casa, Televisión Española, fue un éxito bárbaro. Ustedes pasaron de ser desconocidos a ser conocidísimos en prácticamente todo el mundo. Sí, era como que poníamos mucho los brazos. Yo sobre todo porque era muy dura, ¿no? Era como no te pases. Estaba con mucho cuidado porque me sentía a veces como un poco atacada porque como decían que era tan fuerte y tan tal, me pegaron una caña que decían... Pero luego ya con el tiempo ha habido un código que hemos ido manejando entre público, medios y demás y dicen, ah, no, es que ella es así. Ni mejor ni peor, vamos. Ya, pero a ti siempre ha sido fácil entrevistarte o por lo menos yo tengo ese recuerdo, tanto cuando te presenté en un municipio, en Telde, en Gran Canaria, como te he visto actuar en otras ocasiones y a la hora de entrevistarte tú eres... Es muy fácil de entrevistar. Es una... Charlo. Es que una entrevista yo creo que la gente está en su casa, vamos a ver, y si le doy respuestas que ya saben que vas a contestar, para quedar bien, se apagan y se van. Bueno, pues no me gusta, yo creo que se quise que os quedeis. Vamos a quedar bien y hay que decir que Chenoa está aquí también, no solamente para que darnos a conocer su disco, sino mañana vas a dar el pistoletazo de salida a una de las fiestas quizás más importantes que tenemos también aquí en Canarias, sobre todo en el sur de la isla, que es el Gay Pride, Orgullo LGTB, bueno, tiene varios nombres, pero realmente es conocido mundialmente por el Gay Pride y serás la pregonera. Con mucho orgullo, con mucho cariño y porque sé que es un gran esfuerzo para todo el equipazo de Las Palmas, que ahí pone mucho trabajo y mucho empeño. Mira, ¿te has visto imágenes? Eso fue el año pasado. ¡Madre de Dios! Ya es un escándalo. Vamos que nos vamos. Oye, pues muy bien, muy bien. Me gusta el color, como me gusta un arco iris. No, y sobre todo la diversidad que hay de extranjeros de todos los rincones y sobre todo la libertad que se vive durante todos estos días en Las Palmas. Se vive en libertad siempre, en Canarias también. Sí, es verdad. Pero en este caso, estos días se vive aún mejor y se disfruta. Pues tiene muy buena pinta, como digo yo, y esto hay que celebrarlo por todo lo alto y sobre todo que, bueno, fuera de lo que es el evento en sí, creo que es una buena actividad para la isla. No me quiero olvidar porque es importante, hoy por Twitter, tus fans de Tenerife, de Lanzarote, se llamas y Chenoa Canarias en Twitter. Como no, delegación aquí, estupenda. Que me fueron contando cositas, me reía mucho por el tema del gofio con almendras, que creo que te vuelve loca. Pues es que claro, me hicieron sí, sí, me hicieron las galletitas, me las llevaron hasta Barcelona porque tuve concierto allí y ya yo invité a todo el equipo, no es que me las como yo sola porque luego tengo que hacer 40.000 abdominales. Oye, vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo porque... No, a ver, ¿qué me has traído, galletas? No, galletas no te he traído, pero sí, palabras canarias. Ok. Vamos a tener palabras canarias porque vamos a intentar, a ver si damos una palabrita, es un carro que sorteamos todos los viernes, que muy bien. Y tenemos ya una llamada, buenos días. Hola, buenos días. Pino, buenos días. Buenos días. Buenos días, Pino, mira con quién estoy, que bien me acompaña, ¿has visto? ¿Virme? Que estoy muy bien acompañado, ¿no estás viendo la tela? Ya te veo. Ah, vale. Ya te veo. Oye, ¿tú sabes lo que significa verija? Verija. ¿Eres un verija? No, ahora mismo, la verija... No, no, la verija no. Verija. No. No lo sabes. Lo intentas otro día, ¿de acuerdo? Vale. ¿Tú por qué lo estás leyendo? No vale, no vale, es súper difícil esta. Bueno, vamos con otra llamada. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Margarita. Margarita. Un verija. ¿Qué es un verija? Será un chiquillo revoltoso de las distritales para allá, verija. No. ¿Cómo que no? Una persona... ¿Qué dijimos? ¿Eso es una persona o verija chica? Bueno, no, no. En este caso no tiene nada que ver con una persona chica. Lo intentas otro día, Margarita. No, una persona chica, no. Una persona muy delgadita, menudita. Eso sí, menudita, flaca. Eso sí. Que lo ha dicho bien. Bueno, pues ya sabes que el viernes está en nuestro carro. Que nos tenemos que marchar, señores. Ha sido un placer, cariño. Gracias, corazón. Un besito muy grande. Les quiero mucho. Un beso, por supuesto. Volvemos mañana. Atención, ahora les dejo con el Tiempo en Canarias y, por supuesto, el Telecanaria. Adiós. Adiós.